Pero de la mano de la Orquesta Escuela de Esta Orilla descubrió la música que le es absolutamente natural, el tango, del cual se ha transformado en una de las voces jóvenes más destacadas. Egresada en marzo de 2014, inmediatamente fue designada como asistente de canto del maestro Ledo Urrutia en la Orquesta Escuela de Tango de Esta Orilla. Sus maestros destacan de ella sus excepcionales cualidades para el canto, su hermoso color de voz, su muy personal forma de interpretar y de frasear con las que cautiva a públicos de todas las edades. Su lanzamiento como solista de tango se produjo en el año 2014 en esta misma Sala Citarrosa, nada menos que como la voz del espectáculo Combate a dos pianos de los maestros Julio Frade y Panchito Nollé convocada por los propios maestros. Hoy día recorre los escenarios de todo el país y prepara su primer disco con los maestros Julio Frade y Ledo Urrutia, proyecto que obtuvo el apoyo del FONAM. Esta noche tendremos el placer de ver y escuchar a esta joven intérprete, acompañada por la guitarra de otro de los jóvenes talentos egresados de la Orquesta Escuela de Esta Orilla, Martín Delgado, también asistente musical de esta orilla, teniendo a su cargo el elenco de guitarras de la misma, que podremos escuchar a continuación. Señoras y señores, vamos a recibir con un aplauso a Estefanía Melonio. Gracias por ver el video. Amén. 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 vives aún donde estás para decirte que hayas vuelto arrepentida a buscar tu amor hoy me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde sin querer te digo adiós y hasta ir lejos de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado por mi pena yo he rezado y he robado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón nada nada queda en tu casa natal solo te dará que teje el rullán y el rosal tampoco existe y es seguro que sea muerto el tetón todo es una cruz nada más que tristeza inquieto y que tú nadie que me diga si vives aún donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor no todo es un o que te Muchas gracias.